No se despide Y se simplemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin la tristeza Es la muerte lenta De pequeñas cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchachos Te encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchachos No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Y a las cosas simples Las devora el tiempo Demórate aquí Y a las cosas simples Las devora el tiempo El tiempo No partas ahora No partas ahora